Ahora si viene lo chido Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón Dios mío, señor Sandani Dios mío, señor Sandani O ángeles guerrero, padre Ángeles, señor Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los besos Pásame el macro ahí, crack He, he, boy Adiós Chá, le mi amiglio Chá, le mi amiglio Chá, le mi amiglio Chá, le mi amiglio